Ocho, treinta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, en medio de esa vergüenza de trabajo que cumple la Asamblea Nacional, que ha dejado de cumplir en materia de legislación, hay que destacar la tarea, y lo hemos dicho, lo que hace la comisión de fiscalización, a la cabeza Fernanda Villavicencio, y también la vicepresidenta Ana Belén Cordero. En las últimas horas, se puso en escena el juicio político a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Sería bueno conocer qué se resolvió, en qué condiciones, y cuál es la perspectiva, el trámite de este proceso. Muy buen día, asambleísta Ana Belén Cordero. Buenos días, Miguel, un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. Sí, ¿Cómo cómo va este proceso que se ha planteado del juicio político a miembros del Consejo de la Judicatura? Bueno, mire, nosotros hicimos efectivamente como comisión una consulta al Procurador General del Estado sobre la procedencia o no del juicio a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Era evidente que la aplicación del artículo diecinueve del Código de la Democracia prohibía que la Asamblea pueda posesionar nuevas autoridades cuando ya esté iniciado el periodo electoral. Acatamos ese criterio del procurador y abocamos ayer en horas de la mañana el proceso de juicio político contra cuatro de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura. Este este juicio político planteado por el asambleísta Viviana Veloz del Correísmo y el exasambleísta hoy exasambleísta Fausto Jarrín del Correísmo, entiendo que ayer en horas de la noche ha renunciado el señor, va a seguir su curso en la comisión de fiscalización, y dentro de las acusaciones puntuales que se hace a estos cuatro de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura, uno de ellos ya no es miembro, es decir, es la expresidenta María del Carmen Maldonado. Hace referencia a la emisión de algunas resoluciones que conllevaron en el año dos mil diecinueve a destituir algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia después de haber sido evaluados. También señala que la Corte Constitucional dentro de una acción de inconstitucionalidad declaró que estas resoluciones eran inconstitucionales, luego se desarrolló el proceso de concurso para la elección de estos jueces en la Corte Nacional, que también es parte de las acusaciones que plantean los interpelantes diciendo que la renovación de los jueces se debió realizar por tercios y no como se realizó, y que estas partidas finalmente se encontraban en litigio porque no debieron ser suplidas, ya vemos así, ¿no? Y dentro de eso se fundamentan básicamente las acusaciones, es decir, el haber presuntamente viciado este concurso y el nombramiento de estos jueces temporales en la Corte Nacional para suplir veintiséis partidas. Asambleísta Cordero, ¿por qué cuatro de los cinco y no los cinco? A simple vista podría decir, ¿por qué si tomaron esas decisiones solo se hace a cuatro? Bueno, en el caso concreto porque el 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 quinto consejero, hoy consejero, Javier Muñoz, en ese momento no estaba posesionado en el Consejo de la Judicatura porque estaba María del Carmen Maldonado, entonces cuando María del Carmen Maldonado, presidente del Consejo de la Judicatura renuncia, se queda una vacante, un vacío, y sube un un suplente, un alterno, digamos, y en este caso es del señor Muñoz. Sin embargo, cuando se planteó este juicio político, entiendo que todavía la señora Maldonado no había renunciado. Lo que sí debo recalcar como comisión de fiscalización, tenemos bastante claro que los organismos o los juicios políticos contra grupos o grupos colegiados deben ser a todos sus miembros porque las decisiones se toman en conjunto como un cuerpo colegiado. De hecho, es la primera vez que nosotros vamos a conocer un juicio político a un cuerpo colegiado. Claro, efectivamente, por eso le preguntaba si son responsables, más allá del planteamiento y por las acciones que en su momento cumplieron, los responsables son todos los miembros del ente colegiado. Si se aprobó este juicio político, ¿qué viene después? ¿Los plazos y el proceso que deberá instalarse luego en el pleno de la Asamblea Nacional? Mire, nosotros tenemos, desde que se notifique con el inicio del proceso de juicio político, tienen los miembros, tanto los interpelantes, perdón, los interpelados, en este caso los miembros del Consejo de la Judicatura, tienen diez días para responder a las acusaciones planteadas por los interpelantes, bueno, hoy ya es un interpelante porque se quedó sin el otro interpelante el juicio porque renunció el señor Jarrín, y luego de ello se abre un periodo de prueba, un periodo probatorio de aproximadamente quince días, donde tanto la interpelante como los interpelados podrán solicitar pruebas de cargo y de descargo, y la comisión también podrá hacer lo propio para lograr evidenciar que ha habido verdaderamente un incumplimiento de funciones, luego de las actuaciones de prueba que podrán incluir incluso comparecencias, se dará la elaboración del informe que toma aproximadamente cinco días y se puede solicitar una prórroga de cinco días adicionales, con lo cual probablemente entre sería la tercera o la cuarta semana de agosto cuando tendríamos nosotros un informe listo para ser enviado a la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué otros juicios políticos están en camino en la comisión de fiscalización? Luego de ello nosotros desde que entregamos el informe a la presidencia de la de la Asamblea Nacional tenemos cinco días para abocar conocimiento al siguiente juicio político que en el caso del orden en que han llegado corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este caso igual hay dos procesos, uno planteado por la asambleísta Mireia Paz Niño únicamente contra cuatro miembros y luego otro planteado contra todos los miembros por el asambleísta Ricardo Banegas. Como se lo mencioné hace un momento los las decisiones y en este caso si no ha habido una renovación del Consejo de Participación como si hubo en el Consejo de la Judicatura las decisiones se toman como cuerpo colegiado en su conjunto con lo cual es nuestro criterio y es el criterio de la comisión que debe realizarse un pedido de juicio político, una sustanciación a todos los miembros del Consejo de Participación. Vamos a ver cuando se conozca el proceso si se logra por la unidad de materia y la unidad de personas mocionar la unificación de los procesos y sustanciar los dos juicios políticos en el caso del Consejo Nacional de la Judicatura sus vocales es importante decirlo la constitución artículo ciento treinta y uno dice en el segundo inciso para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea nacional es decir setenta para las autoridades con excepción de las ministras o ministros de estado y los miembros de la función electoral y del consejo de la judicatura en cuyo caso se requerirá las dos partes es decir en el proceso contra los vocales del consejo de la judicatura se necesitarán noventa y dos votos. Efectivamente se necesitan noventa y dos votos es decir necesitan contar con al menos tres y medio bancadas para poder tener la votación completa para este proceso de juicio político es decir tendría que por supuesto contar con la votación del correísmo que son quienes lo plantean quizás pachacuti y no conozco el mapeo porque bueno falta bastante para ese tema pero deberán contar con noventa y dos votos así es bien y el resto de procesos decíamos luego el consejo de participación ciudadana que otros juicios están planteados para continuar y evacuar uno por uno. En la comisión de fiscalización no tenemos más procesos entiendo que el asambleísta Ricardo Banegas ha planteado igual un juicio político contra la ex ministra de salud Jimena Garzón entiendo que eso estará en el CAL en el consejo de administración legislativa y bueno revisarán los requisitos y despacharán conforme corresponda y de lo que conozco no existen más juicios políticos planteados o al menos que se sepa que el CAL tenga pendiente despachar y sustanciar ¿No? De acuerdo con los tiempos se entendería que en treinta días aproximadamente podría instalarse en el pleno el juicio político contra los miembros del consejo de la judicatura. Sí, más o menos, como le decía, sería la tercera semana de agosto que podríamos tener un informe que para que el pleno de la de la asamblea nacional conozca sobre este proceso y tome una decisión. Probablemente, eso no está confirmado al momento, pero se rumora que el presidente Virgilio Saguicela dará vacancia legislativa en a partir del día quince de agosto hasta el treinta de agosto, eso suspende, digamos, de alguna forma, quizás los plazos en los que trabaja la asamblea nacional, entonces, bueno, en función de ello se conocerá el tema, ¿No? Es decir, si se hay esa vacancia, esa vacancia legislativa, perdón, vacancia legislativa, sería para septiembre el juicio el juicio político a a los vocales del consejo de la judicatura. Probablemente sí, en todo caso, la la comisión de fiscalización ya para esa fecha ya hubiese casi terminado de despachar todo el proceso, ¿No? Y consecuentemente, el juicio a los miembros del consejo de participación ciudadana y control social quedaría aproximadamente para octubre. Bueno, dependiendo justamente de esa decisión administrativa que se tome desde la presidencia de la asamblea, normalmente los los plazos en en los juicios políticos no se suspenden, o bueno, depende de la decisión administrativa que se tome, y en función de ello avanzaríamos con los procesos y con el conocer los juicios políticos. Si es que hubiese una vacancia legislativa, tendríamos que tomarnos esos tiempos adicionales. Ya, ¿Y qué qué otras investigaciones está haciendo la comisión de fiscalización que ha sido muy activa, a diferencia de otras comisiones de la legislatura? Mire, bueno, nosotros tenemos pendientes algunos casos en en este momento, de hecho, se han aprobado varios casos en la comisión de fiscalización, entre ellos está el tema de Coca-Cola, Sinclair, e INA Papers, planteado por el asambleísta Fernando Villavicencio, que entiendo está terminando su elaboración para ser presentado a la comisión de fiscalización y poder aprobar ese informe y entregar a los organismos competentes. También están aprobados algunos temas de otros asambleístas, como por ejemplo, entiendo que la fiscalización, el tema de los hospitales, la adquisición de medicamentos e insumos médicos de los hospitales, y su relación o no, eso también está planteando la asambleísta Villavicencio con algunos personajes del narcotráfico, como el señor Norero y el señor Jordán. También están abiertas investigaciones por el tema de la contratación de radares en algunas provincias y en algunas ciudades del país. Está abierta también una investigación por el tema de la reconstrucción de Manaví a raíz del terremoto y bueno, todos esos procesos están caminando en los respectivos despachos de los comisionados en la comisión de fiscalización y deberán ser presentados lo más pronto a la comisión de fiscalización para investigación, ¿No? Ya, una vez que se presentan esos documentos, se los pone en en análisis en el pleno de la comisión de fiscalización y luego se emite el informe que va finalmente al pleno de la asamblea nacional. No necesariamente, puede sí, porque por ejemplo, en el caso Furukawa, que Paola Cabezas, asambleísta del correísmo, llevó adelante ese informe de fiscalización en su comisión, en la comisión de garantías constitucionales y derechos humanos, ella sí sometió ese informe a conocimiento del pleno, y el pleno entiendo que aprobó ese informe, pero no necesariamente los informes de fiscalización deben ir al pleno, no dice nada la ley, lo que sí deben ser aprobados, pueden ser aprobados por la comisión de fiscalización, o incluso pueden llevarlos adelante los propios asambleístas, sin que sea aprobado por una comisión, para poder llevarlos a las autoridades, de hecho, en mi caso personal, por ejemplo, el caso Flopek, fue aprobado en la comisión de fiscalización y fue llevado a las autoridades, y el caso de las universidades emblemáticas tuvo la la contra del correísmo y de Soledad Vía, del Partido Social Cristiano, y no se aprobó, con lo cual se llevó a las autoridades a título personal desde mi despacho. Es decir, en estos casos, si se puede llevar, si no se aprueba, incluso a la Fiscalía General, si amerita una investigación penal en ese sentido. O a la Contraloría, o a la UASA, las instancias que se crean correspondientes, por supuesto, porque la facultad fiscalizadora que tenemos los asambleístas a título personal desde nuestra curul, no se ve inhibida o, digamos, bloqueada por una decisión de una comisión o del pleno de la Asamblea Nacional. Si los asambleístas tuvimos que esperar por la aprobación de nueve miembros de una comisión, o de ciento treinta y seis, en el pleno de la Asamblea, no pudiéramos fiscalizar nunca, ¿no? Porque finalmente sabemos que la dictadura del voto no necesariamente responde a los intereses de investigación de corrupción de la ciudadanía. Entonces, pueden ser por varias días que se pueden plantear los informes de fiscalización, pero también se puede plantear a título personal, como también lo hice yo, pero también lo ha hecho el asambleísta Villavicencio, por ejemplo, con la investigación del caso Pandora, papeles de Pandora, él lo hizo a título personal. Y el caso que usted investigó de Iachay, finalmente, ¿en qué quedó? Si no se aprobó en la comisión. Bueno, ese caso llegó a la fiscalía, está abierta en estos momentos una indagación previa, y ha sido llamada para la próxima semana a rendir versión. Nosotros solicitamos sobre todo nuestras recomendaciones, mis recomendaciones en el informe, que se investigue por presuntos actos delictivos, y al tipo penal lo logrará finalmente determinar la fiscalía a la a la empresa pública, a la extinta empresa pública Iachay, a los funcionarios que en ese momento ocupaban cargos en ese momento, incluso Siembrepe también, que es la sucesora de Iachay, por mala utilización de fondos públicos. Está abierta una indagación previa, yo he sido llamada a declarar y a rendir mi versión sobre lo que yo investigué y lo que consta en mi informe. Lo propio está abierto también en Contraloría, un informe, un informe de análisis sobre el uso de los recursos, y bueno, ese es el tema, ¿No? Que las fiscalizaciones o los informes de fiscalización tengan resultados y trasciendan la asamblea, sean los entes de control, Contraloría, SDI, la UAFE, o en la justicia a través de fiscalía y posteriormente en los jueces, sino finalmente se quedan las fiscalizaciones en papeles o a veces en el peor de los casos, en extorsiones, ¿No? Para no olvidar, porque a veces tenemos amnesia en el Ecuador. Si es bueno resumir lo que usted investigó en el caso Yachay y que mereció el rechazo por razones obvias de del correísmo que no quiso que avance esto. ¿Puede resumirnos del caso Yachay? Claro, claro, mire, bueno, yo investigué las cinco universidades emblemáticas que las llamo el correísmo así, sin embargo, en la que más identifiqué irregularidades en contratación, en temas de inversión, en temas de ejecución de contratos, fue más que en la universidad, recordemos que en esa época, las universidades no recibían los fondos, recibían las empresas públicas, y en el caso de Yachay en concreto, con una particularidad muy especial, porque en las otras universidades que tenían empresas públicas como Iquiam y Unae, los rectores de las universidades formaban parte del directorio y toma de decisiones de las empresas públicas, y eso no ocurría en Yachay. Entonces, con esa información, lo que se concibió como ciudad del conocimiento, que se concibió como una inversión enorme de aproximadamente, se concibió, no necesariamente quiere decir que se dio como una inversión de aproximadamente mil doscientos millones de dólares, así lo concibió al menos la extinta semplave. Luego se dio una inversión a lo que se llamó, digamos, Yachay, de seiscientos millones de dólares, es decir, la mitad. De esos seiscientos millones de dólares, a día de hoy, tenemos cuatrocientos cincuenta graduados. Claro, muchos me podrán decir, bueno, no se puede medir la inversión solamente con la cantidad de graduados. Por supuesto que no se puede medir la inversión. Pero, por ejemplo, existen informes con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, es decir, es la última fase que emite administrativamente la Contraloría para que luego sea llevado a fiscalía. Existen IRP, informes con responsabilidad penal, por aproximadamente treinta y dos millones de dólares por fallas en la construcción de varias edificaciones en Yachay, en el campus de Yachay. Y, por ejemplo, por darle un ejemplo a estas fallas o las razones por las cuales existen estos IRP, por darle a manera ejemplificativa, es porque no se habían contratado estudios de suelo o estudios estructurales para la obra que se construyó. Por ejemplo, los terrenos, porque sabemos que los terrenos de Yachay que fueron expropiados y que ni siquiera me he metido yo, sabemos que hubo irregularidades, ni siquiera me he metido yo a investigar el tema de las expropiaciones. Esos terrenos son sumamente fértiles. Se supone que se habían dado a la comunidad para una manera de autosustento, pagando un valor mínimo por el alquiler. Pues parte de esas glosas y esos IRPs existe que no se habían cobrado ni los alquileres, ni los sustentos, es decir, se había dejado en abandono ese proyecto en gran medida justamente por estas irregularidades. Otro tema que llama muchísimo la atención es el financiamiento que obtuvieron estos proyectos. ¿Por qué no obtuvieron financiamiento local? Obtuvieron financiamiento con crédito chino, y ya conocerá usted como muchas otras obras empresas, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Es que el financiamiento de las universidades de emblemática se dio justamente con un tramo A y un tramo B. El tramo A llegaba, se depositaba en una cuenta del Ecuador, en el Exil Bank, en China, y el tramo B finalmente no se depositaba, y eso es justamente parte del rastreo que hacen las investigaciones, a dónde llegaba ese dinero, que esa cercanía tenía con las autoridades de la Universidad de las Empresas Públicas o del gobierno de ese entonces. Y el otro tramo simplemente no lo tenía registrado el Ministerio de Finanzas de la época. ¿Por qué no lo tenía registrado? Porque ni siquiera llegó al Ecuador. Entonces, se dio la contratación con empresas chinas específicamente, que muchas de ellas, en flagrante violación a la ley, subcontrataron con empresas ecuatoriales. Entonces, parte de todo ese entramado es justamente lo que yo develé en mi investigación y solicité a Contraloría que haga todas las investigaciones que le correspondan y determine cuál es el tipo penal correspondiente a las autoridades de la época, ¿no? Y la Contraloría, ¿qué hizo luego de la denuncia que usted presentara? Bueno, la Contraloría ya, yo fui notificada que abrió ya una, un, un, digamos, una investigación, digamos, a manera genérica, ¿no? Porque también debemos recordar que la Contraloría tiene solamente siete años de facultad determinadora hacia atrás, es decir, únicamente podría investigar lo que ocurrió hasta a partir de dos mil quince, y todo lo que ocurrió antes ya no podría hacerlo, ¿no? Recordemos quién estaba en Contraloría antes del actual Contralor, el en prisión o hoy en arresto domiciliario, el ex Contralor subrodante Pablo Sely, y antes de él, bueno, pues, el señor Poli, que está huido en Estados Unidos, con lo cual tampoco podríamos haber esperado mayor fiscalización de estos dos sujetos. Es decir, ni uno ni otro hizo lo que debió por mandato constitucional y de gol, debió hacer. Bueno, yo debo ser bastante honesta que los informes con responsabilidad penal que existen en este momento confirmados por justamente Siembra EP y Yachay EP, por las autoridades fueron iniciados los informes en la época de Pablo Sely, y fueron confirmados con el actual Contralor Carlos Río Frío, con lo cual debo dar ese crédito, llamemos así, a Pablo Sely de la Torre por haber al menos iniciado estos informes y también. Bien, eso en el tema de fiscalización, una tarea que la hemos destacado de la Comisión de Fiscalización. Quisiera consultarle, en las próximas horas está previsto el juzgamiento de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, en donde se argumenta que incumplió funciones, y no importa qué hizo, qué dejó de hacer, hay los votos simplemente del correísmo, parte de Pachacuti, los disidentes de ID, y los denominados rebeldes que son correístas de Pachacuti, tendrían la mayoría, casi una acción juzgada y dictaminada antes de llegar al proceso de votación contra Yesenia Guamaní. Mire, para que la ciudadanía que nos escucha comprenda un poco el panorama, nosotros hace más de seis meses avizoramos que este escenario se iba a dar, ¿no? Nosotros advertimos que el correísmo lo que buscaba es hacerse con el poder, hacerse con, tener un pie en la Asamblea Nacional, en las autoridades, y otro pie en el Consejo de Participación Ciudadana. Y lo han estado cumpliendo al pie de la letra sin ningún empacho. Tan se dejaron ver las costuras que plantearon ellos mismos del correísmo, un juicio político contra el Procurador General del Estado, porque presuntamente no representaba los intereses del Estado, y porque querer adelantar los juicios políticos, tuvieron el, la desfachatez, y ni sin ningún empacho de retirar las firmas, eso no existe en la ley, para ya no sustanciar ese juicio político. Le salió un poco el tiro por la culata, porque entre que como ese proceso no existía, se consultó, se envió, se mandó, etcétera, ya se hubiese igual sustanciado el juicio político. Pero miren, nosotros advertimos de esto, y bueno, lo que lograron primero consiguieron es volarle la cabeza a Guadalupe Yori, y ahora van tras Yesenia Huamaní, ¿no? ¿Por qué la quieren, o por qué la están juzgando? Yesenia Huamaní mocionó en el CAL, porque ella es miembro del CAL, cuando se quería, se planteó el juicio, la ley de derogatoria de la ley de desarrollo económico, la ley de impuestos que se aprobó en el mes de noviembre, el correísmo planteó una ley derogatoria. La constitución establece específicamente que la única facultad, la facultad para derogar, crear, o modificar impuestos en el país, la tiene el presidente de la república. Sin embargo, bueno, pues la asamblea, haciendo la asamblea, plantea una ley que deroga, o que quiere, o que pretende derogar esta ley, aprobada por ellos mismos también en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, lo que hizo la segunda vicepresidenta Yesenia Huamaní fue, ante esta discusión jurídica, plantear que se consulte a la Corte Constitucional sobre esta discusión jurídica. Ella mocionó eso, y este, y esta moción fue apoyada por varios miembros del CAL. Y esa es la causal que sustenta ya Jairo Restra del correísmo ante la comisión multipartidista para destituir a la segunda vicepresidenta. A todas luces, por supuesto, es porque necesitan su cargo disponible para, como ya se dice en pasillos, poner en la primera vicepresidencia a un pachacútic radical y en la segunda vicepresidencia a un correísta. Y seguramente ya luego no tendrán ningún empacho en descenestrar la cabeza de Virgilio Saquicela en la presidencia de la asamblea, ¿no? ¿Cree usted eso? Porque él se ha prestado para el juego como director de orquesta, Saquicela. Sí, seguramente se ha prestado para el juego, pero para ellos les ha sido útil, pero para nada más. Finalmente, Virgilio Saquicela no es de sus filas y seguramente querrán tener a alguien de sus filas ahí en la presidencia de la asamblea. Y seguirán la dinámica tomándose y cambiando las vicepresidencias, lo cual ha sido evidente. Ahora tienen para repartirse la primera y segunda vicepresidencia, si es que hoy la destituyen a Yesenia Guamaní. Efectivamente, los votos, al menos en los rumores de pasillo, están dados con necesitan setenta votos, con lo cual, con los votos de el correísmo, entiendo que el Partido Social Cristiano ha hecho pública su postura de que apoyarán la destitución de Yesenia Guamaní, y con los votos del Pachacuti radical y la izquierda democrática radical, podrían ya conformar los setenta votos para destituir a Yesenia Guamaní. Incluso podrían llegar a los ochenta como en esa sesión hasta manipularon la votación cuando pretendieron destituir al presidente Lazo. Efectivamente, bueno, yo no me atrevo a dar nombres de quién habrá manipulado, pero sí tengo claramente a quién le interesaba que esa votación sea así, por el sí, digamos, de la destitución, y es evidente que esa manipulación de los votos está siendo investigada en Fiscalía y que muchos de ellos se han sentido aludidos por por esta investigación que está haciendo Fiscalía, ¿No? Ya, el papel de la Fiscalía está haciendo su investigación penal, pero en el caso de la Asamblea, esto quedó ya sepultado en la Asamblea Nacional. Bueno, mire, Virgilio Saquicela, como usted mencionó hace un momento, él dijo sin ningún empacho, seguramente él será técnico informático, fiscal, juez, yo no sé, él dijo sin ningún empacho que los asambleístas han metido mal el dedo, así tan meridianamente, así dijo él, y bueno, eso es una vergüenza, pues, ¿No? Que el presidente de la del supuesto primer poder del Estado se atreva a dar ese tipo de afirmaciones sin siquiera la Fiscalía haber al menos hecho una acusación particular para que un juez tome conocimiento de estos procesos, ¿No? Eso finalmente es una vergüenza, él quería seguramente curarse en sano o salvar su pellejo como presidente de la Asamblea dentro de este proceso, pero bueno, ya fue llamado a rendir subversión en la Fiscalía y seguramente cuando hay una sentencia tendrá que responder por al menos prácticamente haber haber permitido que esto ocurra, ¿No? Bueno, eso es parte del cinismo, déjeme decirle a asambleísta Ana Belén Cordero, en el en la denuncia ante la Fiscalía que está en investigación, está entre comillas lo que dijo este señor Saquicela, el día de ayer, cuatro de junio, declaraba el cinco, me entregaron el informe de parte de sistemas de la Asamblea Nacional en el que se establece que el sistema de votación no ha sufrido ningún problema, ningún inconveniente, ningún hackeo, y el informe técnico de los técnicos que fue leído en la Asamblea Nacional, habla en las conclusiones que una vez analizada la información de las curules setenta, setenta y uno, setenta y seis y noventa, se ha podido verificar en los respectivos archivos la existencia de una dirección IP y un identificador o ID en común que realiza conexiones a las citadas curules, es decir, metieron mano, y Saquicela dice que no pasó nada en su momento. ¿Y qué más va a decir, pues? ¿Quiénes lo sostienen en la presidencia de Saquicela, al menos hasta hoy? Entonces, ¿qué más va a decir él? Él no puede irse contra quienes lo sostienen. Lo mínimo es que al menos, al menos debía haber guardado las fotos y decir, yo voy a dar todas las facilidades para que se investigue, etcétera, ¿no? Y ni siquiera hablar de que él quería aparentemente ser quien propicie el diálogo entre el gobierno y la Conaña y luego va y vota a favor de la destitución, ¿no? No podía. No. No podía. No. Alguien quiere constituir al presidente de la república. No podía ser juez y parte, vergonzosamente, hasta a la conferencia episcopal ecuatoriana le engañó, dijo una cosa y actuó de otra manera en la asamblea nacional. Pero bueno, esa es parte de la historia que el país no puede olvidar y tiene que tener presente quien dirige hoy la asamblea nacional. Viene al asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la comisión de fiscalización. Muchas gracias por atender a la revista de opinión democracia. Un gusto. Me encantaba, Miguel. Buenos días con todos. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión libre, diversa, en la revista de opinión democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos sinceramente un feliz jueves, un feliz día a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más vendido.